Déjame, no juegues más conmigo Esta vez, en serio te lo digo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Déjame, no vuelvas a mi lado Una vez, estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No queda nada de ese amor No queda nada de ese amor No queda nada de ese amor